Hola hermosos y hermosas, quería anunciarles que ahora soy parte de Aerial, entré al equipo como colaborador que han tenido Así que nada, quería agradecerles el apoyo día a día y pedirles que me apoyen en esta nueva etapa Así que les sumo juntos, y nada de eso, aguante Aerial y los amo Escuchen este temón Dale, Juanpi, la concha, vale Amigo, me re asusté Hola, Ale ¿Te ayudaste? Eh, sí Eh, leche Chocolatada Chocolatada, 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 Chocolatada Especialización Sniper Tire todo el agua Me estoy empapando El teclado Decime que es a prueba de agua Decime que es a prueba de agua, por favor No, cagué todo, cagué todo No Pará, esta es la quinta, ¿no? ¿Puedes ayudar? Sí, quinta, 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 te puedo ayudar ¿Cuál es? Venezuela No, pará ¿Cómo que Venezuela? No, pará, quinta anterior, pará, Venezuela era el otro, no Eh, pará Pese en inglés, o sea, sí Hacelo cada vez más rápido, por favor Y esto Volvía a meter el orto para siempre Pero bueno Matemática con zombie No, noventa no Ocho más tres cinc Eh, cinco más tres, ocho ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ocho más tres cinco Ocho más tres cinco ¿Cómo? Ya me entendieron ¿Cómo, cómo, 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 cómo